Andina, ¿cómo te va? Buenas noches, un placer saludarte y tenerte aquí en la Roca Poco de los Furados. ¿Cómo estás? Bueno, un cariño muy grande para todos, un abrazo muy grande. Bueno, te seguimos, te vemos, te escuchamos, estamos cajiendo en ese aspecto porque tenerte del otro lado del fútbol también es importante. ¿Te sentí con vos en esta función que ya lo vís realizando hace algunos años? Y hace más o menos 12 años, el año 97, 98, que estamos trabajando con la gente de Fox, haciendo la última palabra, después haciendo prácticamente los mundiales, la Copa Libertadores, la Champions League, en la radio. O sea, sí me siento cómodo porque realmente la mesa es de amigos y uno se siente totalmente relajado. Ok, ¿cuánto haces el único rosario que extrañas y si pensas venir? No, bueno, imagínate, yo la cante a Don Ivo que dije ahí en Rosario, gente, la verdad, divina, maravillosa, sensacional, trato conmigo en todo sentido. Yo la he pasado realmente muy bien y bueno, y a nivel futbolístico, viste, yo sigo a Niuvel, vos sabes que yo. Lo quiero mucho a Niuvel y bueno, cada vez que yo veo jugar, ahora que realmente tiene un muy buen equipo, tiene a Tata Martino, o sea, uno se sienta para verlo y para disfrutarlo al equipo, eso es la realidad. Bambino, ¿cómo fueron tus días y cómo fue tu vida en Rosario? Porque si él ha vivido en varios sitios como futbolista y como entrenador, son muy porteños vos. No, no, pero realmente yo la pasé muy bien, viste, con la gente, con el periodismo, entrenando, o sea, siempre el trato fue de lo mejor, inclusive en la ciudad, cuando iba a comer en un restaurante, siempre realmente la hemos pasado, la hemos pasado muy bien y siempre, bueno, hablando de fútbol con Eduardo, con López, hablábamos siempre de fútbol, me entendí, de tratar de poner un Niuvel competitivo, que realmente lo hemos logrado, hemos armado un muy buen equipo. Y bueno, después viene muy bien, me dijo, me han tratado muy bien donde yo vivía, así que son todos recuerdos positivos, realmente todos positivos. Bambino, apelo un poco a tu experiencia y a lo que hablabas de Niuvel que lleva al fútbol argentino, ¿cómo ves al fútbol argentino? ¿Lo ves tan anímico como lo ven la mayoría de los periodistas especializados? No, yo digo que hay equipo que están en formación, me da la impresión a mí. Yo creo que hay, por ejemplo, que son dos o tres equipos que están un paso más adelante, como el caso, por ejemplo, de Lanús, de Niuvel, inclusive de River, ¿me entendés? Que yo veo que tienen buenos planteles, que tienen una idea táctica, uno lo ve dentro del campo. Y lo demás, la mayoría están en formación, yo creo que San Lorenzo está en formación, Racing está en formación, independiente con el problema, que todos sabemos, Boca está en formación. O sea, no es fácil. Después, lógicamente, Bede también es un equipo bárbaro, pero está en la Copa, está en el campeonato, y eso, lógicamente, distrae. Pero realmente se ven partidos muy buenos, por ejemplo, el gol hizo el copo, el otro día fue un gol, realmente, de alto nivel técnico. En una de esas lo hace un jugador en Europa, y todavía estuvieran hablando de ese gol. Yo adoro mucho cuando un jugador de ese nivel hace un gol de esa categoría, ¿no? O sea, si vas a poner a los positivos, viste, y encontrás cosas, cosas buenas, hay de fútbol. Bueno, te llevo, dirigiste a River, ganaste todo con River, a San Lorenzo obtuviste un título después de muchos años. ¿Qué les pasa a los equipos grandes en este momento? ¿Qué cambió de dos décadas hacia atrás a este presente, donde vemos a los cinco equipos grandes, realmente, en la mitad de tabla para abajo, y en algunos casos peleando el descenso también? Mira, de la época mía de jugador ha cambiado mucho, porque, por ejemplo, los equipos grandes se recolzaban, porque los equipos chicos le vendían los jugadores. O sea, aparecía un jugador notable en ferro y que le compraban los dos jugadores. Y aparecían dos jugadores notables, qué sé yo, en Chagarita, y me compré. Ahora cambió todo, ahora directamente los equipos esos, o sea, como el caso de Lanús, el caso de Niove, el caso de, a ver, de, no sé, de otro equipo. O lo venden directamente al exterior, o sea, no le ven para que se recolven a los equipos grandes. Y entonces, para mí, pasa por ahí. El equipo chico trabaja muy bien, haciendo unas campañas, por eso han salido muchos equipos campeones, como el caso de Arsenal, el caso de Banfield, el caso... Muchos equipos han salido campeones. Y a los equipos grandes le cuesta, porque realmente no le, no le venden los jugadores, ¿no? De los equipos chicos, como la Epomanía, se lo vendían y se reforzaban. Y lógicamente ahora no, ahora el equipo chico va y lo vende, lo vende directamente, directamente al exterior. Entonces, lógicamente hay un desnivel, hay un desnivel, esa es la realidad. Para mí te preguntaba, Iván, recién, sobre River, lo ganaste todo, ganaste lo más importante de River, ganaste la Copa del Mundo. Y eso es lo que es un tanto desagradecido, creo, que el hincha de River, porque a nivel de Ramón Díaz, a nivel de la Aurora, tiene que estar también la Copa del Mundo de Eras, y lo colocan en un escalón más abajo. ¿Vos notas que es así? Cuando yo leo por la calle, la gente de River, viste, reconoce todo lo que hemos hecho. No solamente yo, sino todo el que antes de esa época fue los tres años que ganaron la triste corona, ¿me entiendes? Porque River nunca, nunca lo logró, pero la gente, en línea general, por la calle, me agradece mucho, se da cuenta, viste, de lo que uno, de lo que uno ha hecho, de lo que uno se ha sacrificado. No solamente yo, sino el plantel. Lo que pasa es que, bueno, otro día, que hubo un plantel dos personajes de River, que nacieron en River, en el caso de la Bruna, y en el caso de, creo que es una manera de Ramón Díaz. Entonces, lógicamente, los hay que cuando uno nace en el club, como el trata Martín y el Llobre, no sabe que son, son intocables, porque nacieron, ya vienen de las divisiones inferiores, y cuando uno lo tiene, pita y logra el título, lógicamente, el merito. Yo, como el caso mío particularmente de San Lorenzo, cuando yo nací en San Lorenzo, es una cosa lógica, pero la gente reconoce, la gente tiene memoria. Bambi, bueno, te decía, Iván, ganaste todo conmigo, lo máximo que puede haber un club, es la vieja Copa Intercontinental, hoy Mundial de Clubes. De Egipto y la selección, y fue la de Bolivia, ¿te quedó esa situación pendiente? ¿No habrás podido ser entrenador de la selección argentina? Estuve en dos o tres ternas, en julio me puso en dos o tres ternas, y bueno, después, no fui yo, pero yo estaba en dos o tres ternas para ganar la selección. Argentina, y es un agradecimiento que uno siente realmente después de estar en esas ternas con grandes entrenadores. ¿Y el último que fue? ¿Recordamos de qué momento fue? Y me parece que en una laguna, me parece que estaba Peckerman, en la otra estaba con pasarela, me parece que por ahí viene, eso no me acuerdo. No me acuerdo mucho, pero sin duda en una de esas, bueno, uno le tocó otra cosa, o estaba trabajando, o estaba en otro país, pero realmente uno, 25 años de carrera, siempre he armado realmente planteles muy fuerte mentalmente, muy buenos grupos humanos. ¿Entendéis que yo digo, yo siempre digo, buen vestuario, buen juego, mal vestuario, mal juego? Es así, a la laguna, dice, si tenés un mal vestuario, a los dos o tres meses se cae, dice, se quiebra. Sin embargo, yo he tratado, dice, siempre de tener un buen vestuario, de tener buena relación con los jugadores, de armar planteles fuertes, siempre hemos peleado arriba, siempre hemos peleado arriba, realmente con todos los equipos. Tomino, la cuestión de, de Miglione, ¿cómo la vivís? ¿tuviste una situación...? Sí, pero con la tristeza, con una tristeza, viste, natural, no solamente yo, sino todo, todo y ya es a lo de eso, pero bueno, despacito, viste, se va, se va, se va a tratar de resolver el tema, no hay que apurarse, viste, todo, todo así, su débito tiempo, pero sin duda uno realmente lo siente porque lo conoce, un pibe, yo lo conocí en San Lorenzo, y bueno, esperemos que pase lo más rápido posible todo esto y lógicamente irte nuevamente con su familia. Pambi, el fútbol, desde que van a tener su razón, el mejor equipo que viste, no en directo, por la tele, como fuere, ¿fue este Barcelona o viste algo más de lo su antes? No, no, yo creo que la línea, la línea me parece que este Barcelona fue, es el equipo de la historia, y yo te digo de que yo voy al Madrid a Alfredo de Stéfano, voy a Alaya de Caes, voy al Santos de Pelé, que era para verlo de pie, viste, es realmente un equipo sensacional, pero me parece a mí que el Barça es de una estética, la verdad que yo no recuerdo porque en todo sector de la cancha, en todo sector de la cancha, siempre la pelota se veía jugada, eso es lo que llama la atención, cae a la derecha, siempre la pelota al piso, cae a la izquierda, siempre la pelota al piso, en el medio la pelota al piso, y siempre triacular, sociedades, ¿entendés? Yo creo que lo que nosotros hemos visto, fútbol desde aquella época, me da la intención a mí, que este es un equipo totalmente diferente al recto, sacando de que tiene tres jugadores de un nivel superlativo, Xavi Hernández y que si son de un nivel, yo creo que si esos tres jugadores aparecen en otro equipo, lógicamente, siempre ese equipo va a ser el mejor. Ya te hablamos del fútbol internacional, quiero que nos cuentes el momento cuando tenías 16, 17 años, y te compra Real Madrid, estabas en San Lorenzo y el viejo y te dice, no, sensaciones, cuentes esa historia, y... ¿cómo hubiese sido la vida de los niños y la transfería en una de las instituciones más importantes de Orlando? Claro, claro, yo era un pibe, entonces me venía al siguiente, yo había salido goleador del torneo, dos veces, si mal no recuerdo, o sea, detrás mío jugadores emblemáticos, extraordinarios, como el caso de Luisito Artime, de Valentín, de Víctor de Boca, y bueno, cuando ellos averiguaron la edad que tenía yo, que tenía 17 años, cuando vinieron volando para acá, entonces, lógicamente, las platas muy grandes habían ofrecido, pero en ese momento, la hinchada era así, la hinchada fue a, como se llama, la sede social, y dijeron, no, el bambino no se va, el bambino no se va, el bambino no se va, y yo era un pibe, era menor de edad, necesitaba, viste, la firma de mi viejo, y mi viejo me dijo, mirá, dice esto, si la gente quiere que te es el salmonezo, te va a salir al salmonezo, no, no, no hay otra, no hay otra alternativa, viste, yo viejo, diante con código, y hoy me quedé, me quedé acá, ya estaba todo, todo, prácticamente, la transferencia, la idea de la plata, estaba todo, absolutamente todo, hoy ha sido un caso muy importante para mí, porque iba primero era un gran equipo, y segundo, con gente más grande que yo, ¿entendés?, ha sido muy, muy especial, muy bien. Bambi, más allá de este pase trunco al Real Madrid, te pregunto, que los petireros jugadores dicen que es un crack, eso luego lo pudiste demostrar, con todas las camisetas del fútbol argentino con las que jugaste, y a nivel selección en Sudamérica, el tema de las lesiones puntualmente, quizás te privó de ser un crack internacional. Sí, las lesiones también, yo no me, yo juego bien, pero no me preparaba para jugar mejor, o sea, viste, yo como técnico fui completamente diferente, fui un gran profesional, como jugador no era un gran profesional, entonces... ¿Por qué?, porque te gustaba, te gustaba, te gustaba, te gustaba, claro, claro, sí, yo para mí no estaba equilibrado, o sea, me llegó la fama muy de golpe y no estaba equilibrado, en aquella época, me parece a mí, por eso yo siempre lo pongo de ejemplo a Messi, siempre, absolutamente en todo el lado donde yo voy, le digo de ejemplo a seguir a Messi, porque lo que es Messi como jugador, lo que es Messi en el mundo reconocido en todo el lado y con el equilibrio que tiene, generalmente es para sacarse eso, aunque tiene mucho que ver la familia también, sin ninguna duda, la familia que lo rodeó, los amigos, después, la verdad que es muy importante, y en ese momento yo creo que no estaba equilibrado, si no hubiese vendido mucho más, yo te lo puedo asegurar, hubiese vendido mucho más. Va bien, dice que lo nombraste a Diego Messi, no voy a caer en la cosa, hubiera que compararlo con Diego, pero si tuvieras que definirlo, viste, bueno, viste muchos jugadores... Jugadores especiales, como el caso de Alfredo Di Stefano en vivo, en Madrid en el año 1963, lo vi a Caray, lo vi a Garrincha, lo vi lógicamente a Pelé, lo vi a Diego, y Messi, a mí lo que me llama la atención de Messi, fueron cada uno en su época, fueron todos fenómenos, pero lo que me llama la atención de Leo, lo que me llama la atención, que yo lo digo de todos lados, es la capacidad de traslado que tiene, la capacidad de traslado de pelota que tiene, es algo que yo nunca vi, nunca vi una cosa, una cosa semeja, llevar la pelota al pie, ta, 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 40, 50 metros, y después decidí, yo la verdad que no, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. Bambino, hablas con mucha pasión del fútbol, te vemos en los medios de comunicación, pero uno extraña al Bambino Baira técnico, hace mucho que no dirigís, pensamos ver hacerlo, pensá que... No sé si tendría la energía que tenía antes, porque yo cada equipo, cada grado, el jugador entraba con un 20% de plus a favor, tenía una energía contagiosa que llevaba, aparte lógicamente de lo táctico, de lo estratégico, eso es natural que tiene que tener entrado, pero yo tenía una energía, no sé si la tengo yo todavía. ¿Y crees que también el tema de la generación de los nuevos jugadores, de códigos distintos en la historia, inconscientemente quizás eso te ponga la decisión de no decir más o que no te llame tanto. No, no, porque yo estoy viendo realmente que aparecen jugadores, pibes muy buenos jugadores, están apareciendo por ejemplo los pibes que aparecen en Racing, los pibes que están apareciendo en San Lorenzo, los pibes inclusive que están poniendo el Tata en Primera, en Juve, no sé, es que uno es el P, ¿me entendés? Y dicen, pero ¿cómo salen jugadores acá en la Argentina? No, ese nivel no, no sé, el exponente del fútbol argentino y que están apareciendo estos pibes. Quiere decir que estamos bien, estamos bien, siempre aparecen pibes realmente que juegan bien al fútbol. Y Pablo, ¿qué tendría que pasar para que recuperes esas energías que necesitas para entrenar? ¿Qué tendría que estaría preparado para dirigir una selección? ¿Me entendés que no me digas que cada dos o tres meses te encuentras con el plantel? ¿Qué tendría que estar día a día? Claro, estar todos los días, todos los días, Vicholo tiene 25 años como entrenador, porque la mayoría de equipos donde yo estuve jugamos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, qué sé yo, campeonato, complemento, también siempre concentrado, encerrado, y eso, viste, que es normal. A la larga, a la larga, uno no siente cambio, en una selección, viste, cada dos o tres mesetas con el equipo, posiblemente estaría un poco mejor. A las personas que tú le estiman o del fútbol y que las pueden seguir como consagradas, en donde vos estás, lo menciona el Coco Basile, lo menciona Gallego, lo menciona Bianchi, estos tres últimos casos han retornado después de un parate, y la cosa no le está saliendo bien por ahí, ¿lo estás meditando por ese lado también, Marino, o no tiene nada que ver? No, no, tampoco no, porque yo, viste, yo tengo buena relación con el Tolo, con el Coco, con Bianchi, uno le preguntaría, bueno, cómo es, cómo se maneja la nueva generación, si lo mismo que antes, si no lo mismo que antes, ¿entendés? Más o menos son de la generación mía, y bueno, y ahí más o menos uno instalaría y le preguntaría, cómo es, cómo no es, si son atentos, si no son atentos, si son buenos profesionales, si no son buenos profesionales, viste, uno preguntaría, sin duda, pero me da la impresión a mí que todo eso es una casualidad, le tocó una racha mala de andar mal, viste, y desgraciadamente no lo pudieron levantar en el equipo. Marino, más allá de que el fútbol cambia mucho, yo creo que a cinco o a diez años cambia mucho, ¿ves algún vampiro desde lo técnico, desde lo físico, y mirá, a ver quién puede ser, a mí, qué sé yo, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el pibe Vieto, el pibe Vieto, me gusta mucho el pibe Coco, que yo lo conozco desde New, cuando estaba en la quinta, viste, habíamos armado, yo como decía yo, la Selección del Futuro, que estaba por Alancay, que estaba Naray, que estaba Volkeriento, que estaba, que estaba Scopo, que estaba Steiner, que estaba, eh, que estaban arrancando todos, todos esos pibes, y los pibes de racis, realmente, que fuera, que fueran bien, viste, que siempre aparecen pibes, que desnivelan, ¿no? Y eso es, el central de Neubel también es muy bueno, el número 5 de Neubel es muy bueno, es cierto, ¿eh? Claro, que no la pierde nunca, ¿me entendés? Uno, que eso se hace, se hace memoria, hay, hay realmente jugadores, el pibe lateral izquierdo de San Juan, ¿me entendés? Ah, esos chicos de 20 años, que tienen 20 años, los chicos de San Luis que están apareciendo, o sea, despacito siempre están apareciendo, están apareciendo chicos. ¿Y técnicos jóvenes? Bueno, no, no está Martino, pero ya tiene una experiencia. Sí, yo, bueno, es un técnico consagrado, de los de, de, hay, hay técnico, yo lo veo, yo lo veo su ventía como un entregador que es parecido a, o plantea algo, de presionar en tres cuartos, un mitad de catch, y salir rápido en contra, muy parecido a, a, como juegan tus equipos, bambinos. ¿Vos sabés que eso, por ejemplo, cuando yo dirigí en Vélez, ese gran equipo de Vélez, el chorito se me detenía 17, 18 años, y yo le dije al profesor jueves, mirá, tenés el pibre, le digo, se pidió a ser entrenador, porque vos te das cuenta como, él me miraba cuando yo hablaba, me observaba, me miraba, y su ventía, es la luz, exactamente igual, y le dije al profe, le dije, mirá, mirá, su ventía, no te acuerdas, se me dices igual, me miraba, te observaba, y a la hora ya te das cuenta que iban a ser entrenadores, ¿entendés por qué ellos llevan el fútbol? En el alma, le prestaba mucha atención a todo lo que uno decía. ¿Con qué tiempo te quedás? El Rey Verde de 85-86, San Lorenzo de 95, ¿cuál qué es el boca que quedó? A centímetros, el título de boca de Marón y Cami. Qué bueno que lo recuerdes ese equipo, qué bien jugaba ese equipo. Qué bien fue eso. Le dije, la verdad, le dije, cuando terminó el campeonato, le daban a los muchachos, la verdad, hicieron un campeonato extraordinario, sacaron 44 puntos, con 44 puntos, siempre sos campeón, y aparte, jugaron un fútbol de alto nivel, el fútbol es así, hay veces que lo ganan por un punto, hay veces que lo perden por un punto. Tiene un equipo extraordinario, con la mayoría de jugadores todos consagrados, que necesitaban ganar una cosa importante, o sea, ganar la Copa Libertadores, y después ganar la Copa del Mundo. Y San Lorenzo, era el equipo de sentimiento, de sentimiento, ¿entendés? Era el equipo de sentimiento, y bueno, después de tantos años, a ver si podemos lograr. Nadie perdió tres o cuatro torneos, por un punto, con San Lorenzo del Campeonato. Digo, no me dice, este año se nos da, y ese año se lo dio, se le dio a San Lorenzo, también merecedor en un, en un cabeza, en un cabeza a cabeza, con, con Gita y Grima de la Plata. Y recuerdo que cuando jugaron, como se llama, San Lorenzo y Newwell, a vos te tenés que acordar, el equipo de Entólogo Gallego, que yo le dije a los muchachos, en la cancha de San Lorenzo, le dije, oye, el que gana es campeón, si gana San Lorenzo, campeón San Lorenzo, si gana Newwell, es campeón Newwell. y salió campeón Newwell, ¿te acordás? El día de, el gol de, Guillemarino, en el primer tiempo, un rejazo de San Lorenzo, te he visto que te recordar, y el gol de los reguelos, se te va a dar, y el gol de los reguelos, claro, los reguelos, los reguelos, y bueno, termina el partido, y lo quise llamar a Eduardo, para felicitarlo, y no me pude comunicar, y lo llame a Marquito, la alfilota, ¿lo conociste? Sí, ¿qué tal? Bueno, desde los reguelos, yo le voy a Marquito, le dije, Marquito, quédate tranquilo, soy campeón ustedes, oye, que ganaba de campeón, y salió campeón Newwell, salió campeón Newwell, está bastante, está bastante. Bami, bueno, cuenta la que decía, el Mundial, nada menos que Brasil, son los que más ganaron, país futbolero, si lo hay, va a ser muy divertido, no se supone que vas a estar, ¿cómo ves esta previa? Ya casi, hay algunos equipos clasificados, de lo que ves en Europa, de lo que ves en el resto, del fútbol internacional, principalmente Sudamérica. Yo no quiero decir, fundamentalmente, de que Brasil se tiene que poner las pilas, por la seguridad, todos los equipos argentinos, que van a dar, toda la gente, que vaya a acompañar, los cinco tienen problemas, todos tienen problemas, yo creo que el punto de partida, está ahí, yo me parece a mí, que va a haber una gran seguridad, porque la, y muchos mundiales, y hay mucha seguridad, y me parece a mí, que va a haber una seguridad, que no puede pasar, lo que está pasando en Copa Libertadores, realmente no puede pasar eso, y a nivel, a nivel jugón ético, me parece a mí, yo por lo que veo, por lo que yo estoy viendo, me parece a mí, que van a tener siempre los mismos, me parece, o sea, va a ser favorito, Brasil, porque el local, después va a estar Argentina, va a estar Alemania, va a estar, como se llama, España, Italia, hay una selección, que juega bien, no sé si la viste, la belga, la de Bélgica, que puede aparecer, una sorpresa, una sorpresa, y después, bueno, va a estar, como siempre, Holanda, Alemania, ahí, que nunca llegan, a situación, para ser campeón, definitivamente, pero, me parece que no, no va a haber, una sorpresa, me parece que va a estar ahí, Argentina, para mí, va a ser, una de las grandes candidatas, porque es la única selección, del mundo, que en cuatro toques, llega el gol, en cuatro, y ahora es en tres toques, que no te pase el medio, para arriba, tiene jugadores, del lupa, es un poco lo que hace, el Madrid, el Mourinho, esa transición, de defensa, ataque, en muy pocos segundos, en una circulación rápida, con muy pocos toques, y con delanteros letales, y la delanteros, no sé, con delanteros, que cuando va a perder, no la pierde, y Mariano la pierde, Messi no la pierde, Agüero no la pierde, y Guay no la pierde, aparte, llegan entre cuatro toques, cuando levantan las piernas, adentro, le hay el gol, que vaya, con dos recuperados, del nivel de Gabo, y Mariano, yo creo que estamos capacitados, me parece, para estar esperanzados, en Brasil, yo voy con mucha esperanza, Brasil, con mucha esperanza. ¿Estuviste, no recuerdo, más que estuviste en Sudáfrica? Sí, sí, sí. Te pregunto, ¿con quién irías más, este, con el continente africano, con el continente áfrica, o con África noche porteña? No, 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 o sea, yo, lo peor de Sudáfrica, y era la noche, el frío que ha sido, el frío de Sudáfrica era impresionante, impresionante. Por eso, yo no recuerdo mucho el frío de Sudáfrica, porque yo sufrí mucho el frío, tan libre el frío que ha sido. Pero, ¿te acuerdas bien? Yo creo que el mundial es para, es para, para el de África. Pero, ¿te acuerdas muy bien de África, los turnos porteñas? África mía, ¿no es para el frío de Sudáfrica? No, pero divertimos mucho en el mundial de Alemania, en el laburo que hiciste con el doctor Bilardo, se veía en la medianoche de Argentina, que estaban los dos, de suelo. Y ven, no comparo lo que era un traidor, le decía lo, le decía, le decía a Bilardo, este es un traidor, le dio, dale un par de bifes, porque eso, nos traiciona, uno dice, apareció ese, ese león ahí adentro, y le dimos vida, nosotros. Sí, que se lo echaban de, 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 de los pasillos, y la comunicación. Yo creo que el instituto local, es probable, al estudio de Televisa, y cuentan todos los mexicanos, le decía, eso le decía, en verdad. Pero yo digo, le digo, mira, Carlos, yo te acompaño, en esta travesía, al ser un programa un poco, más divertido, humorístico, más divertido, porque si, Todo el día la gente en Argentina Están hablando de fútbol seriano El nivel de escala esto Estaba más grabada Y realmente gustó y salió muy bien Sí, la verdad que sí Bambi, hablas del tema de quizá la violencia La parte de la inseguridad Por el mundial Violencia como siempre en Argentina Violencia social y violencia en el fútbol ¿Por qué crees que no le encontramos A vuelta, que es un problema Que no se puede resolver Y que prácticamente todos los fines de semana Hay que lamentar estos episodios Qué bravo, bravo Ojalá Ojalá Es posible De tomarle suma atención A todo eso Porque yo siempre digo que el fútbol es una fiesta El fútbol realmente Se tiene que jugar Libremente Sin estado de angustia Sin estado de ansiedad Y el jugador rinde mucho más Sin tu rinde mucho más Pero bueno, esperemos Que salga todo bien Domingo, te quiere todos los colores Te quiere Boca, te quiere River Te quiere Dependiente Racing Vélez San Lorenzo Huracán Acá nos salen también los dos equipos ¿Cuál es la receta? ¿Cuáles son los requisitos que reunís Para que la persona pública Sea querido por todos? No, yo creo que fundamentalmente Es no el Yo cuando me dicen Pero como fuiste de River A Boca, de Boca, River De Huracán Porque yo cuando ganaba Un partido Directamente O Boca, River y Boca O Boca y River No declaraba Se ganó Y entonces se perdió No declaraba Porque Yo siempre digo lo mismo Que lo más importante de todo Es no debir El sentimiento de rincha Es que es fundamental Te tocó ganar Te tocó ganar Pero nunca debí El sentimiento de rincha Y yo creo que eso Lo dice toda la vida Para mí no sé Es que en lo personal Releí el libro Que me sacaste Es un paulán Es muy divertido Por cierto Pero si te preguntamos De cada una De las anécdotas En esta nota Que contás en el libro Hay que hacer un programa De 10 horas Pero bueno Sé que te gusta mucho El cine también Que es uno De tus hobbies La película ¿No da? O sea, sacaste el libro La película ¿No la pensaste No te la propusieron? ¿No te gustaría Adolar el cine Que es un cinéfino? No, eso no Porque fue El asunto Desde el libro Fue idea De Carlos Sato Y que Se llevó A la realidad Y bueno Y por suerte Se reunieron Se vinieron Casi 50.000 ejemplares Y vinieron De todos lados Del interior Bueno Después De Chile De Uruguay De Paraguay Y bueno Estando ellos Tratando lo posible A ver si se puede sacar La segunda parte del libro Claro Claro Porque supongo Que ahí está Está tu día O gran parte De tu día O lo que Tenías ganas de contar Pero bueno La vida sigue Y el libro Ya quedó atrás Sí, sí, sí Claro ¿Qué habría que llegar Bambino En esa segunda edición En esos campeones? No, es porque Eso ya hablaría Viste Viste Porque Dices Los equipos Que uno ha dirigido Que ha entrenado Fundamentalmente Los pasajes Mio por el interior ¿Entendés? Por el interior De el país Y eso sería Bueno Están tratando Más o menos De realizar A ver cuando Cuando se puede hacer No, mira Vamos a seguir Porque No, no No, no No, no No, no No, no Y agradecer también A un amigo En común Que tenemos Que es Carlitos Escojo No, no Es un gran amigo Una amiga Y decirle Aquí en el mundo de Dios Donde me toca trabajar Realmente Que se acuerdan muy bien De vos Que te extrañan Que te esperan Así que Bueno Cuando te des una vuelta No tenés más clarizar Con todo gusto Con tu cariño Cuidante a todos los años En todo corazón Aparte Particularmente Bambino Me da un gusto Hablar de fútbol Con vos Porque por ahí Está bien Vos tenés tu espacio Y tu micrófono Para hablar de fútbol Y analizarlo Pero Por lo general Últimamente Te están llamando Para encontrar Las anécdotas Al uso de una voz autorizada Y una palabra autorizada Para Para preguntarte Para ver el presente En el fútbol argentino En el fútbol internacional Por supuesto La verdad Que te agradezco Mucha importancia De las mejores notas Por favor De fútbol También Para Pues Son muy opulentes Y has Tirado En el último capítulo Del libro Están tus frases Son las más opulentes Y las más originales Esas que Quedarán para siempre En el recuerdo Del fútbolero Y de todos los argentinos Si tuvieras que definir Esta nota Con un Con el estilo Del bambino ¿Cómo la definirías? Con una decisión ¡Ja ja 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 ja! Esos un frío Un frío Un abrazo Gracias Chau chau hermano Chau Gracias por ver el video